Hola a todos, yo soy Locuario y hoy estamos en un nuevo vídeo. El vídeo de hoy consiste en el siguiente desafío. Tenemos que hacer el desafío de encuentra la caja negra del avión que se ha estrellado. Este desafío es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es meterlos en Castillo Coral en esta ubicación exactamente de aquí. Vas a ver lo fácil que se hace este desafío y cómo lo vamos a hacer. Así que lo que tenemos que hacer es darle a juega en solitario o en cualquier otro modo. Se puede hacer en cualquier modo. Gracias por ver el video. Como se puede ver, ya estamos aquí. Nos tenemos que ir en esta ubicación de Castillo Coral, que habrá como si fuera un avión. En ese avión, a unos ciertos metros, que son como uno o dos de ese avión ya que está roto y todo eso, en una parte, que es la parte trasera del avión, a unos ciertos metros encontraríamos obviamente esa caja negra. La caja es como si fuera un maletín, a la vez la verdad que está bastante chulo. Además, estos desafíos nos dan bastante experiencia, 20.000 de experiencia. Oye, la verdad que es un desafío regalado, obviamente, que para mi punto de vista de estos desafíos, la verdad que nos ayudan mucho a llegar al nivel 100. Como hemos dicho antes, se puede ver aquí el avión en la parte trasera. que está aquí un maletín o una caja, como se puede ver. Yo lo digo maletín, ya que se parece bastante a un maletín y es un maletín, de hecho. Aparte que nos han dado el desafío de hacer risa en un lugar emblemático, aquí estaría el maletín. Así que este habrá sido el desafío de hoy. Además que normalmente en este desafío no nos dice lo de esto mismo, que encuentra la caja. Obviamente hay que encontrarla, pero también no te dice lo de interactuarlo. Así que ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!